Hola que tal, mi nombre es Patrick Fernández, soy actor Lo sé, a veces es muy difícil ser actor Los invito a mi canal de YouTube donde estoy produciendo diferentes cosas Por ejemplo, mi videoblog, Nada Como en México Hoy, 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 hoy En Nada Como en México tenemos a nuestra primera invitada especial ¡Me encarazgo! ¡Sandra Corcuera! ¡Gimena Sánchez! Está con nosotros Machur, Ayender y Yeh Oye, papá, ¿qué es sexo? ¿Qué coxa? Papá, sí, vale, sí, sí ¡Ahhh! ¡Nah! También estoy subiendo poco a poco música, me gusta componer y tocar la guitarra Es el silencio en mi interior Que me vuelve loco Que me revuelve el corazón Me consume poco a poco Y muy pronto también tendremos nuevas sorpresas Empezará un programa que se llama Los Amigos de Patrick En donde vamos a descubrir el lado humano de los artistas, deportistas, personas públicas De una manera muy divertida Suscríbanse al canal Cada día somos más y se los agradezco de todo corazón Muchas gracias por estar aquí ¡Chau!